Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tenéis un tema, hoy vamos a hacer una entrada de una persona que sea experta en el tema que estáis tratando, ¿vale? Uno está haciendo la Segunda Guerra Mundial, pues buscaría Expertos en la Segunda Guerra Mundial Expertos en la Segunda Guerra Mundial Te busca uno y vamos a hacer una biografía pequeñita, una biografía de esa persona, ¿vale? Entonces voy a hacer una entrada nueva, yo estoy con la Inteligencia Artificial, entonces hice una y quiero ser un poco más concreto, por lo menos mi tema, a lo mejor en vuestro tema no hay mucha gente y no tenéis mucha oportunidad, pero yo sí puedo buscar algo más concreto, entonces yo estoy buscando que fuera mujer, porque si buscáis, es más difícil buscar una mujer que un hombre pues las mujeres para qué sirven, uy que lo estoy grabando en el vídeo, ¿para qué servían? A estudiar no, entonces yo quiero tener biografía de mujeres que hayan destacado en un campo, en el campo vuestro que no encontré ninguna, no pasa nada, a lo mejor no hay, ¿por qué? porque la mujer es lo que servía, era para lo que servía y normalmente en los campos gabeles ellos tienen que ser pioneras bueno, una mujer casi siempre ha tenido que ser pionera en lo que hacía porque no la dejaban simplemente, ¿vale? Tú estudia para qué, tú te quedas aquí, mi madre mismo mi madre hubiera sido una excelente psicóloga tú estudia para qué, termina la educación básica y te va a trabajar y ahora se da la vuelta, ahora todo el mundo tiene la oportunidad de estudiar más y hay niños que dicen, no, yo no quiero estudiar más, ¿por qué no? prefiero irme a trabajar, digo guay aquí tenéis un montón, pero yo estoy escribiendo de inteligencia artificial entonces ya he hecho dos, primero dice Ada Lovelace, no sé si sabéis quién es y no, más o menos ya mi compi os ha machacado bastante yo hay varias mujeres que no aguanto hacer biografías la primera, Marie Curie, porque siempre todo el mundo habla de ella no hay más mujeres, Marie Curie, de informática, Ada Lovelace y yo, ya, ya por favor, ya, no hay más y pa, tía, oh, otra vez hay pa, tía, y yo bueno, pues Ada, claro, tú buscas expertas en inteligencia artificial Ada Lovelace, quieto, para tío, que la tía lo que hizo fue unas cuantas líneas he dicho tía, unas cuantas líneas para una máquina que hicieron unos planos y sabían cómo iba a funcionar de ahí a expertas en inteligencia artificial, va a un caso pero, para el que no sabe, pues, oh, la primera experta en inteligencia artificial fue Ada Lovelace, yo, claro, 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 campeón entonces ayer busqué otras expertas en inteligencia artificial pero me equivoqué otra vez, porque salían solos gente de dónde? de fuera de España porque aquí en España lo digo o no lo digo estoy grabando un vídeo que me echen bien, todavía las mujeres, pues, tienen que ser expertas en inteligencia artificial no, muñecas, hacemos muñecas de científicas no, hacemos muñecas de Aitana, vale? por qué? porque lo que interesa lo que interesa, que sea la gente no interesa que haya niña científica interesa que haya niña con todo el respeto, eh? pero es así entonces, más que sean mujeres que sepan de inteligencia artificial no, primero, que sepan de inteligencia artificial que sean mujeres y lo que sean españolas las hay, claro que sí salen en las noticias no, por qué? porque no interesa no interesa no interesa enseñar a esta gente no interesa operación triunfo E de qué? pues, pues, operación de triunfo en los estudios triunfo hemos detectado la cura del cáncer no triunfo cantando que es lo importante cocinando trabajo que hay ahora que viene en el periódico prompter ¿sabe lo que es un prompter o no? bueno, pues un prompter es la persona que le escribe los textos a la inteligencia artificial para que te dé el resultado que tú quieres y si tú conoces cómo funciona la inteligencia artificial escribe prompts mejores para que te dé los resultados que quieres más rápido ya no es que tú busques biografía de no sé qué no es que lo escribas bien para que te dé lo que tú quieres conociéndola entonces dicen que están ganando un montón de dinero dice vamos a ver vamos a ver ayer la encontré y no la encuentro las mujeres que están liderando la IA ayer la encontré y no no ahora la encuentro yo yo de este vídeo me echan seguro venga mujeres Steng 5 referentes actuales en España ah os iba a preguntar ¿conocéis alguna? no conozco decidme nombre de futbolista decidme nombre de científica vamos a ver quién hay por aquí es que encontré uno que venían las 5 y venían dos venían dos que yo conocía y tres que no conocía vamos a ver venga Nuria Oliver en Alfaro estas estas me valen cualquiera de estas me valen para mí pero no es la página que yo encontré y yo y aquí hay guiri no yo no quiero guiri no yo no quiero guiri el científico español trabaja con inteligencia artificial en IBM para mejorar el diagnóstico y tratamiento de enfermedades para curar gente la conoce alguien no a quien hay que conocer Alicia sin esta no la conozco yo pero no es la página que yo bueno que hago esto es el prom que escribo para que me salga bien porque yo he escrito expertas españolas en inteligencia artificial no me saben lo que yo quiero que escribo en que estoy fallando para que Google no me dé pruebo estas GPTA y hacemos un prom venga ya que he hablado de ello gente que gana dinero escribiendo tío yo flipo ahora leí una entrevista de una persona que se dedica a eso y tienen clarísimo que eso va a pasar quiero decir que ellos ganan dinero ahora con eso pero dentro de 10 años será otra cosa que es la que habrá que aprender el mundo ahora es así tú vas a hacer algo y lo que haga pues dentro de 10 años tendrá que aprender una cosa distinta porque no a alguien se le ocurre algo que tengo que escribir es que no me sale que pongo en el prom líderes españolas en inteligencia artificial ¿qué está mal escrito ahí? como del joder ahora se va a internet ¿cómo se dice líder líder en femenino existe o no? no ¿seguro? yo he escuchado lideresas venga yo voy a ponerla que a mí me gusta creo que era a ver si no me equivoco aquí está Elena García Armada yo voy a hacerlo de esta ¿vale? no es de inteligencia artificial pero ha desarrollado un exoesqueleto pediátrico del mundo para niños si no os he dado clase antes es el traje de Iron Man ¿vale? el traje de Iron Man exactamente y en las pelis de Vengadores a Roddy se queda parapléjico y se pone un una prótesis que se parece a esto ¿vale? entonces tú le pones esto a los niños en las piernas y los niños pueden andar ¿vale? pero es mejor ver otras cosas yo que sé tú sabes Barbie bueno pues yo voy a poner ustedes no yo sí ya lo hemos liado venga Elena García Armada es ella es ingeniera industrial no tengo pruebas pero tampoco duda de que ésta estará ya investigando cómo aplica la inteligencia artificial a su a su invento ¿vale? no tengo pruebas pero estoy seguro vamos a ver yo hago estas cosas porque si no hago yo esto ustedes estas personas no las conocéis y creo que merece la pena conocer más a esta persona que a otras que os meten por los ojos setenta veces al día constantemente porque les interesa a ellos yo voy a poner aquí como siempre título si no a Google no le gusta biografía si yo escribo lo puedo cambiar encabezado ¿vale? puedo cambiar de un bloque a otro trayectoria me parece bien alguna foto siempre que meto una foto libre de derecho yo no sé si voy a poder meter foto libre de derecho voy a intentar venga herramienta derechos de uso creative common alguna habrá digo yo mira a ver ya está esta misma esta me gusta más que tiene aquí su pon eso no hace un móvil ¿qué hacía? cuando pueda ¿eh? aquí está yo no sé si he hecho esto con vosotros antes en clase pero de de las páginas de wiki media commons se puede descargar en distintos tamaños a resolución completa que es normalmente lo que hay que hacer pero también te puede interesar descargarla a menos resolución porque tú en tu página la vas a tener a menos resolución ¿vale? de todas maneras wordpress antes era un problema antes hace mucho tiempo porque tú tenías que coger la foto y como internet iba tan lento lento estoy hablando de 2k por segundo una foto de 40k tardaba 20 segundos en cargarse entonces cuanto menos ocupara mejor cuanto más pequeña fuera mejor ahora no ahora con la velocidad que tiene la pones del tamaño que sea y además wordpress coge la foto y si tú la cambias de tamaño el propio wordpress antes de publicar la página te la hace más pequeña y ocupa menos ¿vale? para que la carga sea más rápida ¿os interesa esto? claro son cosas que no tenéis que hacer haremos algo de diseño gráfico de edición de imágenes este tipo de cosas que es útil pero funciona así ahora voy a meter la imagen imagen subir descarga elena voy a ver a lo que me refiero es que si yo de la imagen así está muy bien pero para mí es demasiado grande si tú la ves en un móvil por ejemplo ya te quita las ganas de leer por lo menos a mí si la pongo un poquito más pequeña mejor y luego la centro un poquito y luego voy a ver si tengo que poner tengo que poner derecho o algo porque si tengo que poner derecho a ver dónde están los derechos dice que era descripción no sé qué veis algo de los derechos licenci aquí creative commons attribution share alike international hay que hacer atribución y compartir como está no se pueden hacer modificaciones ¿vale? pero yo no veo la atribución de la persona que la ha hecho ¿dónde? 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 vale y además voy a coger voy a coger el enlace directamente ¿vale? porque yo quiero que salga el enlace aquí mismo lo voy a poner hay una leyenda pero es que a mí la leyenda no me va muy bien ¿qué ha pasado? no me deja incrustar si quiero incrustar eso tal cual vamos a ver John Hauer aquí yo no quiero eso ¿qué hago? voy a cortar el enlace y voy a hacer un enlace voy a poner nombre pues yo quiero hacerlo bien John Jauregui ah ya hemos puesto el enlace bien pues ya está pero qué incómodo esto un vídeo a ver qué encuentro por ahí principio el vídeo yo creo que nos van a dejar ponerlo pero bueno mira yo no lo voy a dejar os quiero ver en el vídeo de curva había bonito parecido niña con alguna discapacidad motora pues mira lo que supone lo que supone es que los niños se sientan niños estamos hablando de niños con una discapacidad física muy importante les impide pues el desarrollo personal como niños que son y luego evidentemente una serie de problemas asociados a esa pérdida de marcha problemas de escoriosis problemas fisiológicos al final algunos de los problemas llegan incluso a condicionar su esperanza de vida con lo cual lo que tenemos es un dispositivo que les da la capacidad de ponerse de pie de caminar de jugar de moverse espacialmente de relacionarse con otras personas y por tanto tiene un impacto por un lado físico lógicamente de rehabilitación y por otro lado psicológico de desarrollo personal importantísimo Youtube no sé qué no sé cuánto y ahora yo quiero hacer esto accesible Elena García Armada ponía que ponía medalla de qué voy a hacer las cosas como lo hacen los periodistas normalmente vale medalla de oro menos más entonces lo estoy haciendo bien ¿no? la cruz roja ¿en qué? no lo sé tú ponlo bueno entonces lo que yo estuve pensando de tío y si esto no lo pueden leer ¿qué hace una persona invidente? no se puede decir ciego o sí sordo ciego mudo tirar chicle ¿se puede decir o no? vamos a ver por ejemplo los sitios de aparca que pone minusválido eso no está bien ya por lo visto hay que decir no sé capacidades diferentes o algo pero minusválidos que valen menos y no valen menos a ver un niño que tiene las piernas así minusválido para mí minusválido mental es el que se preocupa más por otras cosas que por ayudar a estos niños vamos a ver un programa en la tele que salen gente en una isla minusválido 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 ¿vale? me preocupo me voy a preocupar por esos minusválidos pero esas personas tienen es que no sé cómo decirlo la verdad entonces hay que preocuparse por decirlo y yo les llamaba pues yo les llamaba y los ciegos esto pero yo con ellos claro luego ellos también se metían conmigo pero eran personas invidentes y yo creo que hay que decirlo ahora de otra manera pero bueno ellos ya tienen programas que se meten en internet y les leen lectores de pantalla hace 20 años cuando yo les di clase ya los tenían ahora estarán mucho mejor ¿vale? ¿cuál era el problema de esos programas? Elena García Armadas ingeniera industrial punto barra barra biografía labor asquerosa ahora estuve investigando ¿eh? claro entonces yo yo estuve investigando el otro día y llegué hasta la sexta página que me lo hizo que era esta digo que busco una página en condiciones que haga esto no había manera ¿por qué no había manera? a ver pensadlo ¿por qué no había manera de hacer esto? bien yo encontré esta después de buscar 6 ¿qué tenía? no esta no es la que yo busqué esta también me vale pero esta no es la que yo busqué Free TTS y la otra era TTS Maker ¿cuál era el problema de las otras 5 páginas? bueno problemas que eran de pago pero todas las páginas de pago son iguales pero yo no soy tonto quiero decir gratis no sé qué te metes le metes el texto le das lo escuchas y dice descargame no sé qué pero ¿por qué? pues 5 páginas iguales usan el mismo para que la gente caiga ¿qué podría haber hecho yo? porque yo podría haber grabado el audio ese o no yo le doy a abrir la página web pongo un programa de grabar audio y la entrada o sea lo que sale del ordenador lo grabo en el programa y ya está y lo guardo es un rollo pero se puede hacer pero digo bueno voy a buscar algo gratis de verdad tú sabes porque si no la junta me dice ¿qué? tú tienes que usar cosas gratis digo tiene razón yo digo tiene razón yo uso cosas gratis que yo pensando luego no tiene mucho sentido porque tienen un lector de pantalla pero ahora la cosa es que están usando las páginas esas que te lo hacen bien con voces chulas para por ejemplo escribir texto y que te lo lea con una voz chula entonces no hace falta ni que yo haga el vídeo si lo ponen un vídeo con imágenes lo pasan y ponen el mp3 de eso entonces yo ya no hago falta vamos yo un actor que doble o lo que sea ya no hace falta ya no hace falta los actores se han peleado no eso lo hago yo para que la persona lo lo hago yo lo hago yo no aprenden rápido no te creas tú no te creas tú que había cosas no las voy a decir fuera del vídeo porque entonces me van a hallar hubo algo que aprendieron me fui a los 5 minutos ya habían aprendido yo solo tiene tela tarda un poquito no voy a decir es que dice la otra biografía Elena García Armada Valladolid 1971 es una ingeniera industrial española fundadora y presidenta de Mars y Bionics empresa que ha desarrollado el primer exoesqueleto pediátrico del mundo para niños con patologías neuromuscular abajo el mp3 en descarga Elena García Armada añadir se puede añadir audio si que era la parte de cosas que no habíamos metido que yo quería meter metimos un podcast y si yo genero un audio lo puedo meter he estado con los niños con los chicos que no usamos esta página usamos el wordpress normal en el wordpress normal no te dejan hacer estas cosas pero en este sí entonces lo puedes ahí te sale un reproductor weather paraguay más cosas hay que poner la categoría ¿no? ponéis voy a crear una categoría nueva que se va a llamar biografía ¿vale? es que no sé cómo hacerlo y ahí ponemos todas las biografías pero luego no van por temas bueno ya pondré ya pondré algunos a hacerlo ¿vale? voy a poner biografía y ahí se meten todas las biografías y ya luego lo organizaré etiqueta Elena García Armada biónica robótica ingeniería ¿qué más? ¿qué más? no lo de los niños ¿cómo es? niños este minús válido no puedo poner capacidad de reducida reducida capacidades diferentes ¿eh? cruz roja que está alegría de clase y en Monterroso mujer ciencia día de la mujer y la niña en la ciencia no viene mal la imagen destacada nos rayé y ponéis la misma yo no sé por qué subo la foto me he liado no subió un un MP3 bueno no me deja me da igual se ha quedado pajarito se ha quedado pajarito bueno ¿qué más? el extracto opcional expliqué lo que era el extracto no bueno pues el extracto es usted debe que cuando buscáis en Google os sale aquí un texto ¿no? normalmente es el principio de la página pero tú le puedes poner lo que tú quieres eso es el extracto como si pongo aquí Elena García Armada y pongo aquí es una mujer maravillosa me sale en Google Elena García Armada es una mujer maravillosa pues normalmente se pone el principio del texto pero tú tú a lo mejor quieres seleccionar o escribir un texto para que Google lo ranquee mejor yo pongo el principio del texto y ya está ahora no me deja publicar ¿por qué? ¿por qué no me deja publicar? tiene su vídeo tiene su audio tiene su foto tiene texto ¿por qué no? ahora voy a poner la tarea y buscadme no os rayéis mucho ¿vale? cualquiera a ver cualquiera me vale pero a lo mejor cuesta ¿cómo? si a lo mejor cuesta mucho encontrar alguien no tiene que ser mayor experto ni nada una persona si no encontráis una mujer mejor una mujer pero si no encontráis pero no rayéis pensando es que si pongo este no le va a gustar el profe yo lo que quiero ahora mismo es la técnica y la paginación la voy a poner aquí ahora mismo si encontráis una manera de piratear una página que de verdad sea gratis para pasar de texto a voz me la pasáis yo busqué y en 5 vídeos que hice ninguno oh yes dale a la luz